Estamos bien felices de que puedas estar con nosotros en Young Chef y aprovechando tu presencia en esta actividad donde un grupo de jóvenes chefs presentan sus trabajos de artes culinarias sobre la importancia de que más jóvenes acudan a convertirse en chef y en repostero, ¿qué me dicen? Bueno, para mí ha sido una carrera bien bonita. Ha sido lo que ha sido mi vida completa desde muy temprana edad. Yo creo que realmente es una carrera que te da disciplina siempre y cuando obviamente uno lo coja en serio. Una alta responsabilidad en el sentido que bregamos con muchas alergias y más en estos tiempos tenemos muchas personas con muchas alergias. Pero a su vez es una carrera bien satisfactoria. Para mí el hecho de que un comensal, un cliente haya tenido la experiencia mejor de su vida en el paladar dice mucho, aparte de que todo el mundo tiene que comer. Así que realmente hay mucho espacio para cocineros nuevos. Eso sí, hay que ser muy apasionado. Realmente si te gusta, si tuviste esas ganas desde niño de cocinar, de mirar a tu mamá, a tu abuela, a tu papá cómo cocinas, yo creo que esta carrera es para ti. ¿Eso te ha sucedido a ti? Sí, por eso lo digo. Y realmente tengo muchas experiencias de muchos cocineros que empezaron igual que yo y realmente han sido, bueno, di clases por siete años. Tengo muchas personas que le di clases que igual, que reflejan mi misma pasión. Y ahora mismo tienen sus negocios muy estables, ya sea food truck, ya sea restaurante, a un partido fuera de Puerto Rico. Hay muchas, muchas, muchas posiciones, tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo. Y realmente, como vuelvo y repito, todo el mundo tiene que comer. Así que hay mucha cabida para eso. Y tantos estilos de cocina de diferentes partes del mundo que se hace tan interesante conocer tantos ingredientes de tantas culturas diferentes, que realmente es una pasión. La experiencia en cuanto a ser profesores de esta nueva generación de chef, ¿cómo es? Mi experiencia con los estudiantes ha sido de verdad que gratificante durante muchísimo tiempo. Ya llevo aquí trabajando unos 12 años. Todos los semestres, pues, nos enfrentamos a diferentes retos, diferentes actividades. Y como siempre digo, en la Inter hacemos la diferencia. Son estudiantes muy buenos. Tienen mucho deseo de aprender. Tienen pasión, tienen interés. Para mí es un placer y un privilegio poderlos educar y llevarlos a donde nosotros llegamos. La gastronomía es algo que por donde quiera que entre, sea repostería o cocina, te termina encantando y te terminas cruzando de un lado al otro. Y tenemos muchos casos de muchos estudiantes que llegan. Ahora nosotros tenemos un campamento de verano que está corriendo y siempre. Yo he trabajado el campamento tres años corrido y los tres años los estudiantes, los mismos estudiantes siguen matriculándose porque ellos tienen claro que cuando ellos terminen su high school van a estudiar repostería. Me encanta que ellos desarrollen lo que es el arte de la decoración, que le den ese toque especial, que sean detallistas, que sean entregados y que sepan que cada trabajo que ellos hagan hace la diferencia siempre y cuando pongan de su parte y sean excelentes en lo que hacen. Esto es pasión. Esto es la entrega. Es conocer a través del paladar diferentes culturas, además de la nuestra. A mí me encanta estar en esta actividad de todos los que se desempeñan. Tú ves que ellos dan el 100 y quieren seguir aprendiendo y mejor no tienen a esta gente al frente que está para decirle lo que está o no está bien, que tienen que mejorar y los profesores tienen que ver mucho en eso. Y la familia también. Siempre hay que tenerlos apoyando para que sigan subiendo ese próximo escalón hasta que lleguen a hacer lo que quieren. Tenemos un compromiso fuerte con la juventud de este país. Queremos que estos jóvenes que están incursionando en las artes culinarias se queden en Puerto Rico, sobre todo perteneciendo a la industria de alimentos, que es lo que trabajamos en supermercados selectos. Así que cuando nos hicieron el llamado para nosotros fue algo de inmediato. Estamos muy comprometidos con los jóvenes, con la industria y creemos en las alianzas como lo es la alianza con el bolsa de la Universidad Interamericana.